Y otra vez el pipi papá Ya no te buscaré, ya basta de pedir perdón Se acabaron mis argumentos, no tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré, me iré lejos de ti Ya no te rogaré, te doy mi tiempo a querer volver Se agotaron mis energías, no te hice entender Que aunque me equivoqué es cierto, que no es algo normal Y ese error también fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para usted A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas atrasarte un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Y otra vez el pipi papá Ya no te buscaré Ya basta de pedir perdón Se acabaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Te doy mi tiempo a querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que aunque me equivoqué es cierto Que no sale muy normal Y ese error también Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para usted A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas atrasarte un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Eh, 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 eh Gracias.